Desde este 20 de noviembre se acciona en el Palacio de Convenciones de La Habana el octavo congreso internacional abogacía 2019 un espacio que reúne a juristas académicos y especialistas quienes estarán debatiendo sobre las novedades del sector jurídico en el país vale destacar que para la sesión inaugural del congreso se reservó una intervención especial sobre la ley Hans Burton esta herramienta de coerción política que con la reciente activación de su título 3 busca arreciar el cerco económico financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba. El reconocido doctor en Derecho Rodolfo Dávalos desmontó la normativa esta estructura normativa de esa política para evaluar o evidenciar sus deficiencias llamadas preconcebidas y justo se refirió al título 3 como el producto más acabado del bloqueo para destruir la revolución cubana. Asimismo describió algunas de las demandas del título 3 calificado de inconstitucional incluso por expertos de varios países. Podemos decir entonces que la sesión de apertura de este congreso en La Habana sirvió de plataforma idónea para denunciar una guerra jurídica que el gobierno estadounidense orquesta contra Cuba con marcado carácter extraterritorial. Aguacía 2019 se desarrolla hasta este viernes 22 de noviembre aquí en la capital con la participación de más de 1.200 profesionales del sector jurídico de unos 15 países. En las palabras de apertura del congreso Ariel Mantecón Ramos presidente de la organización nacional de bufetes colectivos destacaba la consolidación de ese espacio por excelencia desde el año 2012 para intercambiar conocimiento y experiencias en materia de derecho. Asimismo resaltaba la efectividad del congreso atendiendo a la convocatoria cada vez más creciente por edición. Sin duda se trata de un espacio que contribuye a fomentar la cultura jurídica del país y del cual le tendremos más detalles. Así me despido. Agneri Borges, Cubavisión Internacional.